Bueno, lo que habíamos visto en la última clase, que fue hace varios días, fue acerca de una nueva función. O sea, nosotros trabajamos con funciones integrables en un intervalo a, b. Y lo que sabemos es que si la función es integrable en el intervalo completo, pues también va a ser integrable en cualquier subintervalo. En particular, pues si tomas un punto x cualquiera en el intervalo a, b, pues tienes definida la integral de la función en el intervalo a, x. Entonces habíamos definido esta función f mayúscula, que lo que hace es ir calculando la integral en cada uno de estos subintervalos, desde a hasta el punto x. Entonces esta nueva función f mayúscula lo que va haciendo es medir el, pues la integral tal cual, o sea, el área sobre la, entre el eje x y la gráfica de la función, ¿no? Se considera positiva si la función está por arriba, y bueno, si la gráfica está por arriba del eje, negativa si está por debajo. Entonces, bueno, nada más para recordar más o menos cómo era el comportamiento de esta función, para esta f que tengo aquí arriba, en los primeros puntos, los primeros valores de x, como tienes la función negativa, la integral que vas calculando, pues también tiene signo negativo. Entonces esta integral iría creciendo, bueno, más bien decreciendo, y cuando llegas a este punto de aquí, es cuando tienes como que el área negativa con valor absoluto más grande, o sea, el mínimo, y a partir de esta x, bueno, perdón, de este punto que está aquí marcado, pues ya la integral empezaría a calcular áreas positivas, a la derecha del punto que está aquí señalado. Entonces eso quiere decir que la función pues iría creciendo. Y algo que habíamos notado cuando vimos varios ejemplos de esto, pues es que si tienes una discontinuidad, pues esa no afecta a la continuidad de la función f mayúscula. O sea, lo que puede cambiar, pues es la manera en que crece la función, o decrece, pero la continuidad no se ve afectada. Eso es lo que íbamos a probar hoy. Que si tienes una función integrable en a, b, y defines esta función que va calculando la integral desde hasta x, pues esta siempre es continua. Para definirla, pues sí necesitas forzosamente que f sea integrable. Si no, pues aquí no tendría sentido evaluar f en b, porque esa es justo la integral en todo el intervalo. Entonces vamos a intentar demostrar este teorema. Aquí creo que nada más estaba escrito el inicio de la demostración. Entonces voy a tomar un punto cualquiera en a, b. Quiero ver que la función es continua. Entonces eso de que la función sea continua, pues lo puedo ver de varias maneras. Una es que el límite cuando x tiende a c de f de x sea f de c. Es como que la más usual. Pero también puedes poner con h que el límite de f de c más h, cuando h tiende a cero, pues es f de c. O sea, este límite es equivalente al de arriba. Y como este f de c es constante, pues también es equivalente a probar que el límite de esta diferencia es cero. Entonces estos tres son equivalentes. Bueno, eso es algo que se puede probar con la definición de límite en cálculo 1. Bueno, en nuestro curso sí lo sí lo mencionamos. Bueno, sí lo probamos porque es algo que también se usó en varios resultados en el curso pasado. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar este último punto para ver que f es continua. Pues basta con revisar que el límite de f de c más h menos f de c es cero. Y esta es la f mayúscula. Es la que quiero ver que es continua. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es sé que la función es integrable. Es mi única hipótesis. Entonces, tiene que estar acotada la f minúscula. Ya das una cota que estamos poniendo m mayor que cero. Y esta cota, pues cumple que valor absoluto de f de x siempre es menor o igual que m. Y también lo puedes escribir como f de x, pues está entre menos m y m. Ahora, pues este límite que quiero calcular, el que quiero ver que es cero, vamos a ver a que es igual. Entonces eso lo vamos a poner por aquí arriba. f de c más h menos f de cero, perdón, menos f de c. Pues la f está definida de esta manera, es la integral de a hasta el punto donde evalúas. O sea, aquí sería integral desde a hasta c más h de la función f minúscula menos la integral desde a hasta c otra vez de f. Y bueno, esto de aquí, ¿cómo quedaría representado gráficamente? Pues si tú tienes la... el intervalo a coma b por aquí está c y vamos a pensar primero que h es positivo. Entonces c más h estaría aquí a la derecha. Si tienes por aquí la integral, bueno, la función f minúscula, pues la integral de a a c más h es toda esta área de aquí y le estás restando la integral desde a hasta c. O sea, lo que debería de quedarte aquí es únicamente la integral entre c y c más h. Entonces eso, pues también lo podemos justificar en un momento con las propiedades que ya conocemos de la integral. porque, bueno, si yo ya sé que la integral desde a hasta c más h se puede descomponer como la suma de la integral de a hasta c más la integral desde c hasta c más h y pues ya si pasas restando esta integral a ver si la pasas esta restando del lado izquierdo pues ya te quedaría la ecuación que tenemos abajo. Y eso se cumple para cualquier h. porque hay que recordar que esta igualdad pues no solamente se cumple cuando están ordenados los puntos o sea a menor que c c menor que c más h sino que pues habíamos dicho que se cumple sin importar el orden de los puntos. Era un ejercicio de la guía 1. siempre y cuando pues estos elementos si caigan en el intervalo cerrado para que tenga sentido integrar. Entonces hasta aquí lo que tengo es que quiero calcular el límite de f de c menos f de c más h menos f de c pero este límite bueno esta resta de la cual quiero calcular el límite es igual a esta integral. O sea lo que quiero ver es que cuando h tiende a cero pues esta área tiende a cero también siempre que la función sea integrable. No importa si h es positivo que c más h estaría aquí o si h es negativo c más h estaría a la izquierda. Entonces esta igualdad va a ser muy importante. Lo que voy a hacer ahora ya que tengo esta igualdad pues es que voy a integrar aquí la desigualdad donde me quedé que sé que f de x está entre menos m y m pues voy a integrar la función de c hasta c más h. Aquí si vamos a considerar casos. Entonces si h es positivo entonces lo que me quedaría es que cuando integro la función desde c hasta c más h pues eso es menor o igual que la integral de m bueno aquí vamos a quitar el la x para no distribuir tanto entonces la integral de f va a ser menor o igual que la integral de esta constante m pero ya sabemos que la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo que en este caso nada más es h y a su vez esto es mayor o igual que la integral de menos m que también se convierte en la constante por la longitud del intervalo entonces esta integral de en medio es justo f de c más h menos f de c lo que tendría hasta aquí es que f de c más h menos f de c está entre menos mh y mh cuando h es mayor que cero de hecho aquí pues hasta le podría poner mayor o igual que cero porque si h fuera cero pues lo de adentro me queda cero porque es integral de c a c y aquí sería cero y cero entonces esto también se vale si h es mayor o igual entonces hay que recordar que lo que quiero es probar que este número de en medio tiende a cero o sea que este límite de la resta es la que el que vale cero y entonces ya encerré a lo que quiero calcular el límite entre dos términos que si tienden a cero entonces bueno preguntan que que como se pasó del bueno esta parte del caso vamos a a revisar lo que ya tengo aquí arriba pues es que la función está cotada entre menos m y m entonces siempre que tengas desigualdad entre funciones integrables pues tú puedes integrar cada término y la desigualdad se preserva siempre que pues si integres en el intervalo de menor a mayor entonces por eso es que aquí tengo que separar en casos si h es mayor o igual a cero entonces c más h si va a ser más grande que c integro los tres términos desde c hasta c más h y bueno las integrales de las constantes pues quedan como la constante por la longitud del intervalo que pues como vas de c hasta c más h solamente es h y entonces de esta desigualdad pues nos estamos quedando con estos dos términos y el de en medio pero el de en medio pues es exactamente f de c más h menos f de c entonces este de aquí nada más lo estoy sustituyendo por su valor en términos de la f mayúscula bueno eso es cuando h es mayor mayor o igual que cero si h es negativo pues lo único que va a modificarse es que para que se preserve la desigualdad pues tengo que integrar vamos a poner siempre de menor a mayor entonces si h es menor que cero la integral ahora la tengo que calcular desde c más h hasta c esto sería menor o igual que m por la longitud del intervalo bueno vamos a ponerle nuevamente las tres integrales y es menos e entonces esto te queda como la constante por la longitud del intervalo que en este caso es menos h porque resta c menos c más h y del otro lado pues te quedaría menos m también por la longitud del intervalo que es menos h este profesor pero no por así decirlo multiplicar la cota por h nos daría algo positivo y esto ya sería mayor a la integral de la cota superior de esta que dice c más h hasta c entendí muy bien lo que me quieres decir pero o sea la en general cuando tú tienes integral de una constante eso es la constante por b menos a entonces aquí lo que te quedaría es la constante por c menos c más h que ahí por eso es que nos queda el menos h o sea el menos h es algo positivo en este caso es la longitud del intervalo que está entre c más h y entre c o cuál era el problema que había aquí ah bueno es que tenía conflicto en que si por ejemplo al multiplicar esta menos m por la h esta menos h no nos debería dar algo positivo y ya en este caso no debería ya ser mayor a la integral a la cosima a la integral de la cota superior o sea aquí te queda m por h pero m es positivo y h es negativo o sea este número completo es negativo ah de acuerdo gracias por los signos que tiene cada uno entonces aquí yo lo que quiero es pues llegar a poner otra vez f de c más h menos f de c que es de donde quiero calcular el límite lo que me quedó aquí pues es la integral al revés tengo de c más h hasta c entonces lo que podría hacer es primero bueno aquí me queda m h menor o igual que este nada más voy a multiplicar los signos del otro lado tendría menos m h y en esta parte del medio la integral que quiero en realidad es menos la integral de c hasta c más h bueno bueno sin el menos nada más lo estoy cambiando por esta forma porque hay que recordar que cuando tú inviertes los límites de integración el signo de la integral cambia entonces hasta aquí con los extremos solamente hice la multiplicación de los signos y en medio invertí los límites de integración entonces por eso aparece este signo menos entonces ahora voy a multiplicar por menos uno porque pues este menos que salió perdón este menos que salió no lo quiero o sea yo lo que quiero es la integral de c hasta c más h porque esa es a la que había llegado en mi igualdad o sea esto de multiplicar por menos uno es solamente para que el término de en medio ya lo pueda escribir otra vez como f de c más h menos f de c y eso me quedaría mayor o igual que m por h y menor o igual que le voy a poner m por menos h entonces si h es menor que cero pues tuve que hacer algunos pasos adicionales primero porque tenía que poner el intervalo en el orden apropiado para poder bueno para que a la hora de integrar se preserve la desigualdad que tenía con la f y las cotas y luego pues tuve que invertir esto para llegar a la integral de c a c más h que es la que yo sé que es f mayúscula evaluado en c más h menos f de c entonces si comparo con lo que tenía aquí arriba no es exactamente lo mismo aquí tengo h y acá menos h pero para que ya sean iguales pues algo que puedo hacer es en el caso cuando h es positivo pues esto es m por valor absoluto de h porque h coincide con su valor absoluto y del otro lado tendría menos m por valor absoluto de h o sea nada más estamos cambiando esta h por valor absoluto porque son iguales y entonces en la parte de abajo también le puedo agregar este valor absoluto de los dos lados aquí quedó muy feo y abajo cuando tengo h negativo pues menos h es exactamente el valor absoluto de h porque si h es negativo pues le tienes que cambiar el signo para calcular valor absoluto y acá del lado izquierdo pues yo digo que le puedes poner menos m por valor absoluto de h porque valor absoluto de h pues como tiene que cambiar el signo con este otro menos ya se vuelve positivo ahí si quieres poner como que el paso adicional pues sería menos m por menos h pues esto nada más es para que me quede la misma desigualdad que tenía arriba menos m por valor absoluto de h es menor o igual que f de c más h menos f de c y esto menor o igual que m por valor absoluto de h entonces bueno a lo que llego es a la misma desigualdad cuando h es mayor que cero o mayor o igual y cuando h es negativo entonces esta desigualdad ocurre para cualquier h tienen alguna pregunta hasta aquí yo no entendí muy bien lo del valor absoluto cómo es que se calcula el valor absoluto de un número real el mismo número si es positivo ajá si es mayor o igual y menos h el inverso aditivo si es negativo entonces bueno vamos a a revisar aquí qué es lo que sucedió en ambos casos o sea en ambas desigualdades quiero llegar al f de c más h menos f de c que eso es la integral desde c hasta c más h entonces en ambos casos parto de esta desigualdad si h es mayor o igual a cero yo puedo integrar desde c hasta c más h porque el orden del intervalo si está bien así cuando h es mayor o igual que cero entonces primero pues en la integral me quedaría estas desigualdades la integral de las constantes pues ya dijimos que es m por la longitud del intervalo que es h y pues eso coincide con el valor absoluto porque estamos en el caso positivo del lado izquierdo pues también tengo la constante por la longitud del intervalo que vuelve a ser valor absoluto de h y bueno ya nos quedamos con esta parte de la izquierda derecha y la integral la cambiamos por f de c más h menos f de c entonces si tenemos claro que aquí este b menos a representa la longitud del intervalo pues si yo integro desde c hasta c más h esa longitud siempre va a ser el valor absoluto de la h sin importar si h es positivo o negativo es lo que me queda aquí a la izquierda y derecha entonces en el siguiente paso igual podemos pues tal vez hasta poner el valor absoluto desde arriba si h es menor que cero ahora tengo que integrar desde c más h hasta c para que la integral si esté en el intervalo en orden de menor a mayor y entonces al tener el intervalo en el orden correcto si se preserva la desigualdad nuevamente entonces desde aquí arriba yo podría poner m por valor absoluto de h y menos m por valor absoluto de h porque si h es negativo pues este menos h lo puedo cambiar por su valor absoluto y entonces me voy a quedar con estos dos y la integral del centro pero la integral del medio pues necesito que sea desde c hasta c más h para ya cambiarla por la función que tenía entonces primero invierto el orden del intervalo y le pongo un signo menos aquí a la derecha e izquierda me seguiría quedando lo mismo y luego ya cuando multiplico por menos uno para quitar este signo de la integral pues me va a quedar m por valor absoluto de h y del otro lado menos m y ya aquí sería más corto porque solamente pondría el cambio de la integral por la resta que teníamos y lo demás ya no se modifica entonces creo que es más sencillo si desde el principio le cambiamos este menos h por valor absoluto de h entonces al final de cuentas tengo esta desigualdad para toda h tal que c más h si está en el intervalo a coma b tienen alguna otra pregunta hasta aquí profe yo me perdí un poco en cómo pasamos de la integral de c más h a c a la integral de c a c más h pues es una propiedad de las integrales que bueno así fue como definimos que que la integral de b a se define a b a b entonces siempre que cambies el orden del intervalo se agrega este signo menos ah ya va gracias alguna otra pregunta que tengan hasta aquí no profe creo que no bueno pues ya hicimos lo lo más complicado digamos porque ahora lo único que queda pues es que yo quiero calcular el límite de aquí adentro cuando h tiende a cero pero pues ya lo encerré entre dos términos entre dos funciones que si tienden a cero entonces como el límite cuando h tiende a cero de menos m que es una constante por valor absoluto de h es cero y eso también es igual al límite de la función del lado derecho pues entonces la función de en medio también tiene que converger a cero es igual el teorema de compresión pero para límites de funciones entonces que este límite es cero significa que f es continua en c y bueno esto lo hicimos para cualquier c en el intervalo a coma b de lo que pusimos al inicio a ver vamos a el c que está en a coma b solamente solamente un detalle de que si se está en el intervalo abierto probar que es continua pues tiene que ver con ver que es continua por la derecha y también por la izquierda o sea considerar h positivo y h negativo si la c que hubiéramos elegido es a pues en ese caso la continuidad solamente se prueba por la derecha entonces ahí de lo que hicimos nada más nos tendríamos que quedar con el caso cuando h es mayor que cero y lo mismo si c es b pues únicamente es la continuidad por el lado izquierdo nada más como recordatorio esta es una definición de cálculo uno una función f es continua en un intervalo cerrado a coma b si f es continua por la derecha en a porque a la izquierda pues no tienes puntos ahí en el dominio de la función f es continua por la derecha en b y para los puntos en medio pues es la definición normal de continuidad porque ahí sí tienes como que espacio hacia ambos lados en el dominio de la función entonces así es como se define la continuidad en un intervalo cerrado entonces bueno preguntan que si se podría decir que el límite cuando h tiende a cero de f de c más h es f de c sí porque dijimos que pues es equivalente o sea es parte de las tres equivalencias que puse aquí en general si cuando dentro del límite hay una constante sumando restando pues la puedes pasar del otro lado y sigue siendo un límite equivalente lo más general que tendríamos ahí con respecto a esa pregunta pues es que límite cuando x tiende a de f de x es l sí solo sí límite cuando x tiende a de pues f de x menos esta constante es cero bueno entonces ya probamos que si f es integrable esta nueva función siempre va a resultar continua en todo punto entonces las discontinuidades pues no afectan en esto de la continuidad de la integral pero bueno en algo tendrían que afectar voy a poner uno de los ejemplos así una función escalonada para ver en qué afecta esto y entonces pensemos que este es el intervalo a coma b esta es la función f minúscula y entonces cuando yo calculo la integral desde hasta x para cualquier punto x por aquí a este punto de aquí estaría de este lado y luego el b en esta parte que es una función constante lo que habíamos dicho que sucede es que digamos que por cada que tú avances aquí alguna unidad en x pues creces el área sería c por la longitud que hayas avanzado o sea c por x entonces si aquí avanzas x pues esta área sería c por x para cualquier x antes de llegar a este punto eso pues acá lo que te dice es que tienes una función lineal con pendiente c porque lo que avances en x pues en la función es un crecimiento de c por x y luego cuando llegas a este punto pues no se pierde la continuidad pero ahora pues cada que tú avances x el área que se está aumentando es d por x entonces lo que sucede es que ya tendrías otra pendiente entonces déjenme poner esta pendiente más pequeña digamos que esta es la pendiente c y a partir de este punto pues ya creces con otra pendiente si fuera esta d negativa pues o sea que estuviera por debajo del eje x pues irías hacia abajo entonces no se pierde la continuidad pero esta f mayúscula al cambiar la pendiente resulta que en este punto al haber un doblez esta f mayúscula no es integrable pero no es derivable en este punto x0 porque pues las rectas tangentes de un lado bueno las rectas secantes de este lado y las de acá pues no van a llegar a la misma recta tangente digamos entonces estas discontinuidades no afectan la continuidad de la f mayúscula pero si la derivabilidad porque va a haber un cambio como en la manera en que está creciendo o decreciendo la integral en este caso pues es un cambio de la pendiente o un cambio del ritmo de crecimiento pero pues lo que vamos a ver o intentar demostrar es esto que se llama bueno aquí le vamos a llamar primer teorema fundamental del cálculo también le podremos decir teorema fundamental del cálculo parte 1 y falta algo llamado parte 2 o segundo teorema fundamental del cálculo entonces este primer teorema lo que me dice es que si tengo una función integrable en a,b ya sé que puedo definir esta función y que siempre va a ser continua pero si la f minúscula es continua en algún punto eso va a implicar que la f mayúscula o sea la integral va a ser derivable y bueno lo mejor de todo es que la derivada de la función f mayúscula se va a calcular simplemente evaluando esta función en el punto c entonces esta es una igualdad muy sencilla y muy útil entonces por ejemplo si la función que vas a integrar es continua en todo punto pues la nueva función va a ser derivable en todos los puntos y bueno nuevamente aquí si c fuera igual a solamente se pensaría en la derivada por la derecha que no hay puntos a la izquierda y si c fuera b pues es la derivada por la izquierda entonces bueno para demostrar este teorema de conocimientos de derivada lo único que necesitamos es la definición que pues ahorita la vamos a recordar y vamos a revisar un lema que nos va a servir para esta demostración entonces ahorita regresamos a intentar probar el teorema desde eso vamos a revisar un lema que es este de aquí entonces el lema lo que me dice es tengo una función acotada un punto c en intervalo abierto entonces bueno por aquí está el punto c hacemos que aquí está todo el intervalo a coma b y defino estos supremos e ínfimos m subíndice h bueno para el caso de que h sea mayor que 0 me voy a fijar en el intervalo que está entre c y c más h y entonces en este intervalo para h positivo vas a fijarte en cuál es el supremo y cuál es el ínfimo de la función entonces aquí por ejemplo pues por aquí andaría el supremo que es el que le voy a llamar mh y por aquí andaría el ínfimo entonces eso lo vas a hacer para cualquier intervalo c comas c más h si h es positivo es lo que dice aquí arriba es el supremo de la función o los valores de la función en el intervalo c comas c más h esta segunda condición pues nada más es para que pueda evaluar la función y si h es negativo pues voy a hacer lo mismo pero en el intervalo c más h comas c entonces si tú tienes un h menor que 0 por aquí andaría c más h y ahora en este intervalo es donde vas a encontrar el ínfimo y el supremo entonces por aquí estaría digamos el m minúscula y hasta acá arriba el supremo entonces este es el significado de m mayúscula y m minúscula con subíndice h fijarme en el supremo y en el ínfimo de la función entre c y c más h los casos nada más es para poner el intervalo en el orden correcto pero siempre es entre c y c más h entonces lo que dice este lema es si f es continuo en c ¿cuál creen que deba ser el límite por ejemplo de los supremos cuando h tiende a 0 es decir si yo voy haciendo el intervalo cada vez más pequeño que se vaya aproximando a la c ¿qué tendría que pasar con el con el supremo y con el ínfimo del intervalo ¿a dónde se tiene que aproximar? ¿a c? bueno a f de c sí entonces aquí lo que vamos a intentar revisar pues es que esto es f de c acá también es f de c sí porque la continuidad pues te asegura que para puntos cercanos al punto c pues las imágenes también tienen que estar ahí digamos que en una franja entre f de c más épsilon y f de c menos épsilon y entonces el supremo y el ínfimo pues tienen que estar aquí también si tú tomas una épsilon más pequeña pues debe haber un intervalo aquí donde también el supremo y el ínfimo caigan en esta parte entonces la continuidad pues tendría que servir para probar que tanto el supremo como el ínfimo pues también se van aproximando este valor que es f de c entonces necesitamos probar esto de aquí para utilizarlo en la demostración del primer teorema fundamental del cálculo entonces yo creo que si no hay alguna pregunta por ahora pues vamos a tomar el pequeño receso de bueno igual que en el teorema pasado aquí en realidad le puedo poner a coma b intervalo cerrado y digamos que si c fuera igual a pues aquí ninguna h cumpliría que c más h coma c está contenido en el intervalo que ya estaría en el extremo del lado izquierdo entonces solamente me quedaría con esta parte de aquí y lo mismo si c fuera b pues no puedo tomar intervalos del lado derecho pero entonces esto digamos que se vale para cualquier c en a coma b pues vamos a intentar hacer la demostración entonces para la prueba de esto mi hipótesis es que la función es continuo en c quiero probar pues un límite cuando h tiende a cero entonces vamos a tomar epsilon mayor que cero entonces tengo que demostrar que existe delta mayor que cero tal que para toda h lo que se tiene que cumplir es que si valor absoluto de h es menor que delta porque es h menos cero entonces mh menos f de c tiene que ser menor que epsilon y bueno tendría que probar esto mismo con la m minúscula son estas dos implicaciones bueno ya que tengo esta epsilon mayor que cero pues puedo aplicar la definición de continuidad en el punto c entonces como f es continua en c en lugar de epsilon voy a aplicar esto a epsilon entre dos porque digamos cuando tienes el punto f c la continuidad lo que haría es que te da intervalos alrededor del punto c donde la función pues tiene que estar ahí entre estas dos líneas horizontales que son f de c más epsilon y f de c menos epsilon pero cuando tomas supremo e ínfimo pues aunque aquí sea desigualdad estricta a la hora de tomar el supremo o el ínfimo podría pasar que esto ya se convierte en menor o igual entonces por esa razón aquí en lugar de epsilon voy a aplicar la continuidad a epsilon entre dos estaría f de c más epsilon entre dos y f de c menos epsilon entre dos entonces existe delta mayor que cero tal que pues para todo x en el dominio de la función que es a coma b lo que se tiene que cumplir es que si x menos c es menor que esta delta entonces f de x menos f de c es menor que epsilon entre dos y entonces quiero ver que esta misma delta es la que me sirve vamos a hacer este intervalo en el dibujo un poco más grande aquí estaríamos c más delta y c menos delta porque si tomo un intervalo desde c hasta c más h con h menor que delta o al menos que tenga valor absoluto menor que delta pues el intervalo que consideremos se va a quedar contenido aquí en el intervalo abierto y por lo tanto la gráfica de la función va a seguir aquí metida y cuando tome supremo e ínfimo pues no tendría que salirme de esta franja lo más que puedo hacer es como comentaba antes que alcance el menor o igual mayor o igual o sea estas líneas entonces vamos a ver esto ya formalmente entonces quiero ver que esta misma h es la que me sirve para lo que quiero demostrar pero en esta misma delta entonces ya encontré la delta y ahora hay que probar esta implicación entonces vamos a tomar h tal que valor absoluto de h es menor que delta entonces lo que me falta demostrar bueno lo primero que tendría que hacer es llegar a esta desigualdad entonces para eso pues vamos a separar ahora si en los casos de h positivo y h negativo eso nada más sería para lo de los intervalos ahorita vamos a ver que cambiaría con h positivo o h negativo si h es positivo pues si yo tomo cualquier x entre c y c más h es el intervalo de aquí pues entonces la distancia de x a c a lo más puede ser valor absoluto de h que es la longitud del intervalo esto es menor o igual que valor absoluto de h y valor absoluto de h pues lo tomamos menor que delta eso quiere decir que x menos c tiene valor absoluto menor que delta y por la propiedad que teníamos aquí arriba de la continuidad pues f de x menos f de c tiene valor absoluto menor que epsilon entre 2 y bueno esta desigualdad pues la puedes separar f de x quedaría entre f de c menos epsilon entre 2 y f de c más epsilon entre 2 esto es equivalente a la de arriba yo ya no quería ya no quería escribir este paso intermedio pero por si acaso vamos a ponerle aquí o sea primero cuando quitas el valor absoluto te queda epsilon entre 2 y menos epsilon entre 2 y luego ya sumas el f de c entonces esto de aquí ocurre para cualquier x en el intervalo c más c más h y entonces eso quiere decir que pues esto es una cota superior del conjunto de las imágenes en el intervalo esto de aquí es una cota inferior y entonces al ser cota superior pues tiene que ser mayor o igual que el supremo quiere decir que el supremo que le llame mh es menor o igual que f de c más epsilon entre 2 y el ínfimo pues como esta es una cota inferior y el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores pues me quedaría que f de c menos epsilon entre 2 tiene que ser menor o igual que el ínfimo y bueno el f de c queda aquí en medio porque el supremo pues es mayor o igual que cualquier elemento del conjunto y el ínfimo es menor o igual que cualquier elemento del conjunto entonces tendría estas desigualdades y bueno ¿por qué razón pusimos lo de epsilon entre 2? pues nada más para que como aquí a la hora de tomar supremos e ínfimos me queda menor o igual pues esto es menor estricto que f de c más epsilon y del lado izquierdo pues es f de c menos epsilon es menor estricto de hecho aquí el f de c pues no lo voy a ocupar entonces vamos a quitarlo yo sé que el ínfimo pues siempre es menor o igual que el supremo entonces aquí sí puedo poner esta desigualdad y ahora lo que voy a hacer es pues separar o sea me quedó el m h minúscula y el m mayúscula ambos entre f de c menos epsilon y f de c más epsilon entonces lo voy a poner como dos desigualdades por separado aquí ya le puedo poner menor estricto que m h bueno esta m quedó muy fea del lado derecho está el mayor que y tendría la misma desigualdad para la m mayúscula pero bueno hay que recordar que este tipo de desigualdades son equivalentes a poner m h menos f de c con valor absoluto menor que épsilon si no pues recuerdas esa equivalencia pues haces el paso intermedio de que le tienes que restar f de c primero y de aquí ya te pasas al valor absoluto pero sería mejor como recordarla para no estar haciendo este paso un montón de veces en cualquier curso de cálculo entonces al final bueno estas implicaciones vamos a ponerlas aquí en medio a lo que llegué fue que a partir de que la los valores de la función están cerca de f de c pues el supremo y el ínfimo también entonces ya vi que supremo menos ínfimo perdón supremo menos f de c si queda distancia menor que épsilon ¿tienen alguna pregunta de este caso cuando h es mayor que cero? yo bueno no sé si podría volver a explicar la parte de el valor absoluto de x menos c es menor o igual que el valor absoluto de h bueno esta parte de aquí si pues es que estás tomando un punto x que está en el intervalo c más c más h entonces este valor absoluto de x menos c lo que representa es igual que cualquier valor absoluto de una resta es la distancia que hay de x a c y entonces esa distancia pues tiene que ser menor o igual que la longitud completa del intervalo si lo podemos hacer como más pasos pues x por ser mayor o igual que c esto sería x menos c así y la x a su vez es menor o igual que c más h entonces aquí nos quedaría bueno mejor lo ponemos en otro renglón menor o igual que c más h menos c esta igualdad pues es porque x menos c es mayor o igual a cero y la de acá pues está comparando la x con el c más h y vale gracias por favor alguna otra pregunta que tengan de aquí porque en el caso de ver como la distancia de la f de c y la cota superior de m porque vimos que porque tomamos una x que pertenece que este como intervalo de c a c más h pues yo quiero que aparezca el supremo y el ínfimo de la función justo en el intervalo c más c más h porque es bueno así es como definimos el mh mayúscula y minúscula entonces la manera usual de que aparezca un supremo o un ínfimo pues es primero ver que desigualdad cumplen los elementos del conjunto entonces por eso me tengo que fijar primero pues en todos los f's de x con x en el intervalo esa fue la razón por la cual yo inicié pues viendo que pasa con estos f's de x en el intervalo porque ya al tener desigualdades de la f's de x en todo el intervalo ahí es donde ya puedo meterlos en este caso el supremo y el ínfimo ah está bien muchas gracias si casi siempre pues es la manera en que que podemos obtener desigualdades con estos elementos primero comparando los elementos del conjunto con otro número y luego ya a partir de x en cotas superiores o inferiores puedo compararlos también con el ínfimo o con el supremo alguna otra pregunta que tengan de este caso uno bueno en realidad esto pues no va a cambiar mucho si h es menor que cero aquí podemos poner que si h es menor que cero lo que vamos a notar es que si x pues ahora lo tengo que tomar en el intervalo c más h coma c porque c más h estaría antes de c pues nuevamente x menos c en valor absoluto es la distancia que hay de x a c entonces si por aquí tiene c y aquí c más h cualquier elemento aquí en medio su distancia a c pues es menor que la distancia que hay bueno la longitud de todo el intervalo entonces nuevamente te quedaría que esto es menor o igual que h y la h pues ya dijimos que tenía valor absoluto menor que delta así fue como la tomamos desde el principio entonces a partir de esto todo lo demás ya no tiene que ver con el signo de la h solamente se usó aquí en este paso entonces como x menos c sigue siendo menor que delta pues todo lo demás se sigue cumpliendo entonces lo de separar el h positivo o h negativo solamente es para que el intervalo donde estés esté en el orden correcto pero todo lo demás que se hizo pues ya no aparece h entonces aquí lo que tendría es que m h menos f de c para m mayúscula y minúscula si es menor que épsilon y eso es lo que me faltaba bueno aquí vamos a ponerle por demostrar como ya vi que esto siempre es menor que bueno lo puedo hacer menor que épsilon pues significa que estos números su límite si es f de c cuando h tiende a cero vamos a ponerle f de c aquí en medio entonces nuevamente lo que el significado que tiene esto es que si la función es continua en c pues para valores cercanos a c cualquier f de x tiene que estar cerca de f de c o sea tener distancia menor que cualquier número positivo que tú elijas en este caso pusimos épsilon entre 2 y entonces el supremo y el ínfimo van a quedar a distancia menor o igual que épsilon entre 2 porque aquí ya se convirtió en menor o igual a la hora de tomar estos ínfimos y supremos pero pues aunque se alcance la igualdad con épsilon entre 2 pues ya al poner épsilon te da la desigualdad estricta entonces supremo e ínfimo también se van acercando al f de c cuando h tiende a cero es decir cuando el intervalo lo vas haciendo más pequeño en cualquiera de los dos lados entonces ya con este lema pues podríamos intentar probar el primer teorema fundamental del cálculo vamos a copiarlo aquí abajo entonces este es el que queremos demostrar ahora lo que me dice es que si la función que voy a integrar es continuo en algún punto entonces esta integral va a ser derivable y la derivada la calculo solamente evaluando la función original entonces toma un punto donde la función es derivable bueno eso ya está ahí en las hipótesis de donde la función es continua esa es la hipótesis vamos a ver primero que pasa si el punto c es un elemento del intervalo abierto entonces quiero probar que la función f mayúscula es derivable y calcular su derivada entonces aquí es donde vamos a recordar cuál es la definición de derivada entonces f prima de c es el límite cuando h tiende a cero de f de c más h menos f de c todo dividido entre h pero bueno este f de c más h menos f de c que ya había aparecido cuando vimos lo de la continuidad dijimos que es la integral desde c hasta c más h de la función f minúscula entonces este es el límite que quiero calcular la integral entre h entonces se parece un poco a lo que hicimos de la continuidad o sea yo podría primero como intentar encerrar todo esto entre dos cosas que si tiendan a cero y ya con eso pues lo que haya quedado en medio que es esta integral entre h su límite bueno perdón el límite lo que necesito es que esto de aquí encerrarlo entre dos cosas nuevamente y como quiero que el límite sea f prima de c pues necesitaría que las dos cosas que ponga a los lados tiendan al mismo número si yo puedo conseguir eso pues lo de en medio también su límite es f prima h es f de c perdón f minúscula porque quiero demostrar esta igualdad entonces vamos a poner aquí como nota lo que quiero probar es que este límite es f minúscula evaluado en c entonces voy a intentar hacer algo parecido a lo de la continuidad vamos a quitar esta parte y ver que desigualdades puedo escribir entonces aquí es donde va a entrar lo del lema vamos a copiar la definición que teníamos aquí en el enunciado del lema entonces en cada intervalo c más h o c coma c más h o c más h coma c dependiendo de de qué lado esté la h voy a definir estos números el supremo y el ínfimo de la función entonces aquí vamos a hacer los casos como en el teorema anterior de si h es positivo o si h es negativo entonces vamos a ponerle caso a uno sea h tal que c más h si cae en el intervalo a coma b entonces caso uno si h es mayor que cero definimos pues esta mh mayúscula y minúscula entonces esto ya vamos a quitarlo y lo de acá también porque estoy tomando h de manera que este punto esté en el intervalo a coma b entonces aquí lo que sé es que para toda x en el intervalo de c hasta c más h el ínfimo de la función es menor o igual que f de x y esto es menor o igual que el supremo o sea hasta aquí estoy haciendo algo parecido a lo de la continuidad nada más que en lugar de tomar cualquier m tomo el supremo y el ínfimo entonces como esto se cumple en todo el intervalo pues puedo integrar y la desigualdad se va a preservar aquí tendría que la integral de la función desde c hasta c más h pues otra vez queda entre dos constantes entonces de un lado te queda mh por la longitud del intervalo es h y del otro lado pues el ínfimo también por h y entonces aquí lo que podemos hacer como lo que quiero que aparezca es la integral entre h pues puedo dividir todo entre h esta parte esta y esta entonces si paso dividiendo h como h estoy en el caso positivo la desigualdad se preserva entonces nos quedaría que mh es menor o igual que la integral todo entre h menor o igual que mh mayúscula entonces tengo esta desigualdad cuando h es positivo si h es negativo pues va a pasar algo muy similar seguramente voy a tener que hacer algunos pasos adicionales vamos a revisar entonces vamos con el caso dos si h fuera menor que cero pues defino esto ahora en el intervalo c más h coma c entonces vamos a borrar lo de abajo porque ya lo escribimos aquí arriba y para estos de aquí pues ahora tengo que para toda x en el intervalo c más h coma c nuevamente la función queda entre el ínfimo y el supremo y entonces como queda la función entre estas dos constantes puedo integrar nada más que ahora la integral tendría que ser desde c más h hasta c para que se preserve c más h y c y ahora estas integrales pues también cambian un poco porque sería mh por c menos c más h me quedaría aquí menos h igual que lo que habíamos hecho de la continuidad profe aquí no se puede poner directamente el valor absoluto de h se puede pero no me conviene porque la desigualdad que quiero obtener incluye la h dividiendo entonces si le pongo valor absoluto de h abajo ya no sería exactamente este límite al que quiero llegar ok ok entonces aquí vamos a dejar la h así entonces en esta parte pues como quiero que me aparezca integral de c hasta c más h igual que en lo de la continuidad pues hay que invertir el intervalo y eso me va a hacer que aparezca un signo menos entonces aquí en medio le pones menos la integral de c a c más h esta parte vamos a dejar el signo menos aquí afuera y entonces tengo que deshacerme del signo menos o sea multiplico por menos uno que haría esta desigualdad esta desigualdad invertida y por último pues tengo que dividir entre h pero al momento de dividir entre h pues voy a llegar ahora sí a esta misma desigualdad porque como estás en el caso de que h es negativo al dividir entre h nuevamente se invierte la desigualdad entonces estamos llegando a la misma que aquí arriba entonces sin importar si h es positivo o negativo llego a esta desigualdad entonces mh es menor o igual que la integral entre h y bueno esta integral pues si quieres la puedes poner así y bueno esta integral pues si quieres o sea ya regresándonos a f de c más h menos f de c dejarlo por lo pronto de esta manera esto se va a cumplir para toda h distinta de cero tal que c más h si caiga en el intervalo a coma b pero lo que nosotros probamos en el lema es que si la función es continua en el punto c pues estos ínfimos y supremos que definimos tienden a f de c cuando h tiende a cero es lo que me decía el lema entonces como f es continuo en c el lema anterior lo que nos dice es que cuando el intervalo se va haciendo pequeño o sea cuando h tiende a cero el ínfimo y el supremo se aproximan al punto f de c y entonces como ya las dos funciones izquierda y derecha tienden a f de c eso me dice que el límite cuando h tiende a cero de la función que quedó aquí en medio es el mismo f de c pero habíamos dicho que este límite pues es el mismo límite con el que se define la derivada entonces aquí mi conclusión es que f prima de c es exactamente f de c f minúsculo entonces es una prueba similar al de la continuidad el único detalle es que en continuidad pues nada más tuve que hacer como que estos pasos de ir encerrando a la integral y acá pues primero tuve que demostrar que este ínfimo y este supremo si se aproximan a f de c en caso de que la función sea continua en este punto entonces pues si tiene un grado de dificultad mayor la prueba de este teorema fundamental que lo que hicimos en el primer resultado con la continuidad solamente bueno y preguntan que si ahí dice m n o m h pues donde sea tendría que decir m h no sé cuál de todas sea pero pero todos los subíndices son h salen gracias si están medio feas estas haches pero bueno y de la pregunta que acaban de hacer sobre lo que nos dice este teorema pues lo podemos ver en un momento ya con con algunos ejemplos antes de eso no sé si haya más preguntas sobre la demostración sí los casos en los que c están en en a y en b son sólo como tomar la una de las haches ¿no? ¿ya? ajá sí que bueno que preguntas eso porque aquí nada más pusimos lo de c en a coma b y sí sería bueno escribir eso así es igual a a pues únicamente se considera el límite por la derecha el límite cuando h tiende a cero por la derecha de la misma función esa es la derivada por la derecha es decir h mayor que cero y si c es igual a b se considera el límite por la izquierda que es así el único lado que te puedes mover bueno aquí en lugar de la integral ya sabemos que es equivalente vamos a ponerle el f de c más h menos f de c sí entonces es la misma prueba solamente que restringiéndote a h positivas o negativas dependiendo de en cuál de los dos extremos estés alguna otra pregunta que tengan de la demostración no creo que todo bien bueno entonces aquí pues vamos a a poner nuevamente el teorema para los ejemplos que vamos a calcular entonces esto es lo que acabamos de demostrar que pues no es poca cosa es uno de los dos teoremas fundamentales del cálculo y bueno el nombre del teorema fundamental pues es porque estos teoremas son los que relacionan la derivada con la integral que son los dos conceptos pues más importantes en todo el cálculo entonces antes del teorema fundamental como que tienes un concepto de derivada como una razón de cambio instantánea o gráficamente como una pendiente recta tangente la integral pues tiene que ver con áreas entonces en principio los dos conceptos así por separado no tienen una relación muy clara y estos teoremas fundamentales pues son los que relacionan completamente viendo que son como que cosas opuestas porque aquí lo que estamos haciendo es que tienes esta función f defines una nueva función a través de una integral y si esta f es continua pues la derivada de la función te regresa a la f original entonces bueno como como un primer corolario que sería escribir esto mismo pero para todos los puntos muchas de las funciones con las que trabajamos son continuas en todos los puntos entonces si tienes una f minúscula continua en a coma b y definimos esta nueva función la integral desde hasta x entonces esta integral pues va a ser derivable f mayúscula f mayúscula en todo el intervalo y pues la derivada siempre se calcula como f de x para toda x en a coma b entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos si tienes esta función g de x definida como la integral g de 0 a x de seno de x cuadrada más 1 bueno seno de t cuadrada más 1 o sea que hay que ponerle otra variable de t pues entonces como esta función es continua en todos los reales en particular en cualquier intervalo 0x al ser continua pues la función g va a ser derivable y la derivada lo único que bueno como se calcula pues es evaluando esta función en el punto x o sea esto sería seno de x cuadrada más 1 ahora si yo pongo bueno en general así con cualquier función continua y no importa la constante que pongas aquí abajo la derivada es evaluar en x esto de aquí pero pues también podría ser que yo tenga f de x no sé igual a la integral de vamos a ponerle coseno de t si yo le pongo x ahorita lo voy a cambiar esto pues el f prima sería coseno de x y ya pero aquí pues podría ser que en el límite de integración yo tuviera x cuadrada y entonces ¿cómo se calcularía la derivada? pondría aquí en lugar de evaluar en x se evaluaría en x cuadrada aquí se coseno pero en general si yo tengo una f minúscula esto sería la f evaluada en x cuadrada ¿hay que usar regla de la cadena? ajá si esto pues no es exactamente solamente evaluar en x cuadrada cuando es x sí porque es lo que me dice el primer teorema fundamental del cálculo entonces aquí se necesita utilizar regla de la cadena porque digamos que esta función no solamente depende de x sería algo que estoy componiendo con x cuadrada entonces por ahora pues vamos a poner que esta no sería la derivada solamente evaluar en x cuadrada como ya dijeron se utiliza regla de la cadena pero bueno eso ya lo lo vemos el lunes vemos eso y seguramente intentaremos demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo que es el que nos va a servir para muchas cosas todo lo que resta del curso que nos va a servir